Tele Amazonas y Movistar presentan ¡Feliz Día de las Madres! Este aplauso va para todas las mamás Quiero mandarles un beso inmenso A todas las mamás del Ecuador que hoy nos festejaron como se debe Y también, otro aplauso más fuerte porque es nuestro primer domingo Me encanta estar también los domingos junto a ustedes Porque hoy bailamos porque bailamos Bueno, quiero empezar este programa saludando a nuestras mamis El programa Carlita y Marían ¡Feliz Día de las Madres, chicas! Gracias, Gaby ¿Cómo las festejaron? Lindo, Gaby, buenas noches, felicidades, felicidades a todas las mamás Marían, a todas las mamás del Ecuador y del mundo Bueno, muy lindo, yo estoy acá con mi mami, con mi hija Carlita Bueno, hoy es el cumpleaños de mi hija Carlita también ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí, mi nena! Muy bien, Gaby, feliz, feliz Muy contenta, en amor sobre todo Chévere, chévere, Carlita Marían, ¿qué tal? Bueno Desayuno a la cama, todo Claro, por supuesto Para mí el mejor regalo es que no me hagan trabajar O sea, que no me saquen de la casa Así que me permitieron pijama todo el día Bien acostadita y descansando con el engrimiento de Alejandrito y de Barbarita Y mi mamá desde el cielo que nos acompañaba también Divino, divino Sí, pues, tienes esa luz siempre contigo, Marían Que es una bendición también Alejandro, Karim, bienvenidos, muy buenas noches Buenas noches Américo, Beber Espinosa y Juan Andrés Sá se disputan Continuar dentro de Bailamos Lamentablemente una pareja va a tener que decir adiós a la competencia Y no quiero seguir hablando sin antes también saludar a nuestro querido Marco Guadalupe Muy buenas noches, Marco Gabi, muy buenas noches Estamos felices de también estar en su hogar el domingo Chicos, ¿emocionados, nerviosos? Emocionados, solo que ahora Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¿Quién se va? No, nadie Nadie, nadie No, alguien tiene que irse esta noche Nadie, no Es noche de eliminación Así que, como dijo usted antes, reímos para no llorar Sí, reímos para no llorar ¡Feliz día a todas las madres! Y a todas las mamacitas también Sí, chicas, ¿de aquí quién es madre? ¿Quién es madre? Daisy, feliz día, démosle un abrazo de feliz día Mamá, mamacita, mamazota, todo Feliz día, ¿no? Gracias Igual un saludo a mi mamita linda y a mi abuelita que esté en el cielo Que le amo Bueno, a todas las mamás, a las mamacitas, a mi mami Beso a todos, ¿no? A mi mami que me estás viendo, gracias por todo ese apoyo, a mi abuelita Américo, haga la vueltita típica de Américo No la que va a ser heredita Todos, vamos Lo tengo amastradito Bueno, ya que esto fue una especie de calentamiento Porque tienes que ir para el escenario Porque eres el primero en salir a la pista esta noche Muchísima suerte Vamos a darle con toda la fe Que hemos hecho un grupo bastante ameno Ameno que uno se vaya No, somos partners la mayoría Y creo que todos, ¿no? ¿Quién no se lleva conmigo? Tú no te llevas conmigo No, mentira Marce quiere decir algo, rapidito Sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá Y gracias por venir y te dedico a este baile Por ser el día de las mamás Vamos, con fuerza, con amor y con dedicación Vayan chicos para el escenario, por favor A ver Mientras tanto le tengo que decir a usted Que nos siguen redes sociales Bailamos Ese y el hashtag de esta noche es Eliminación Bailamos Así que hoy alguien nos abandona, Gaby Pero así son las reglas del juego Así son las reglas del juego Mi querido Marco Y recordarles a todas las personas Que nos están viendo desde sus hogares Y también desde todos los restaurantes Porque sé que nuestra sintonía es full Mientras almuerzan Bueno, mientras cena en este caso Y yo les quiero recordar Que la pareja con menor puntaje Es la que lamentablemente Abandona la competencia Ya tuvimos nuestra primera eliminada Que fue Denise Arce Ahora los invito a que recordemos juntos Como Marcelo Como Marcela y Américo Vivieron la terrible sentencia Veamos Y sentenciada de esta noche Es Américo Y su pareja Marcela Yo me llamo Nunca me sentenciaron Todo es tu culpa Mi culpa Me sorprendió Porque soy un bailarín espectacular No Tenemos que ir creciendo Poco a poco Yo sé que La niña baila espectacular Pero ya vamos Poquito Pasito a pasito Creo que esto nos va a hacer crecer Nos va a hacer mejorar Pero Vamos a estar bien Vamos a salir de esta Toda mi gente A nuestra gente ahora Que nos está apoyando Pues nada Denle con fuerza En redes sociales Póngale ahí ¿Qué usted qué ve? Que me falta que saco mucho Me topoco Alzo bajo Dígale a usted Para seguir creciendo Y todos esos comentarios Que pedía Américo Renato Abad Usted lo puede mandar A través de sus redes sociales Con el hashtag Renato y Marcela Ellos representan A la fundación El Triángulo Ya están listos Por el baile Y este baile Llega gracias Almacenes La Ganga Presos de Bahía Con garantía Comprobado Esta noche Domingo Día de las Madres Renato y Marcela Bailamos 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 Atrévete Salte del closet Escápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Hyper Préndete Sácale chispas Al estarte Préndete En fuego Como un lighter Sacúdete El sudor Como si fueras Un viper Que tú eres Callejera Street Fighter Cambia esa cara De seria Esa cara De intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que te vuelta Como machina De feria Señorita Intelectual Ya sé Que tiene El área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta El pop rock latino Pero es que el reggaetón Se te mete por los intestinos Por debajo de la falta Como un submarino Y te saca lo de idiota Ya tú sabes En taparrabos Mamá En el nombre de Aguiboná No hay más nada Para nada Que yo te voy a mentir Yo sé Que yo también Quiero consumir De tu perejil Y tú viniste Amazónica Como Brasil Tú viniste A matarla Como Gilbill Tú viniste A beber Se te sale Tú sabes Que conmigo Tú tienes Refil Atrévete Te desarte Del closet Descápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Hyper Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete En fuego Como un lighter Sacúdete El sudor Como si fueras Un wiper Que tú eres Callejera State Fighter Lo noqueó Mi querida Marcelita A Renato Américo Vengan por acá Chicos Felicitaciones Qué manera De festejar A nuestras mamis Con cinco papitos Sobre la pista De baile Feliz día Feliz día A todas las mamacitas Del Ecuador Dios me las bendiga A mi jurado Que son madres también Y a nuestras mamacitas A Karen Que es mamacita Así es Y a su mami también Que nos vino a ver Ahora Gracias por todo el apoyo Toda la familia Está pendiente De qué es lo que hacemos Esto está A morir Toda la familia Está también Cruzando los dedos Para que no te vayas Esta noche Carlita Chicos Buenas noches Realmente se ve Renato Cómo has trabajado Se ve una mejoría Increíble Increíble De la gala Anterior a esta Porque están sentenciados Tú no eres bailarín Un cantante maravilloso Pero te luciste Con energía Coqueto Obviamente Que tus figuras Mucho más limpias Lindas En compañía De esta gran bailarina Como es Marcela Me gustó Se nota que Han hecho un trabajo Realmente Extraordinario Felicidades Gracias Carlita Alejandro Bueno Antes que nada Yo quiero felicitar A todas las madres Acá del Ecuador A mi madre Que está muy lejos Y sobre todo A mi esposa Gracias a Dios La tengo a mi lado Todavía Ahora sí Ahora sí Me encantó Ya se ve Se ve luz En el camino Renato Por ahí Por allá Se ve una salvazao Muy bien Dices Sí Claro que sí ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar? Después de corte En un momento Ya lo vimos Esto es Bailamos 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 Bailamos